Los líderes cubanos del exilio, tanto moderados como liberales, no tardaron en reaccionar. Vamos a pasar directamente con Nara Rosa, que está muy cerca de la emblemática torre de la libertad. Nara. Todo el mundo sospechaba que Obama viajaría a la isla en algún momento. Ahora que lo anuncia ya es un paso más concreto a que se produzca el hecho. Sin duda alguna, esta visita del presidente a la isla traerá consecuencias para los cubanos, para bien o para mal. Él ha hablado de liberación de presos. En la popular radio Mambi, la visita de Obama a Cuba calentó el micrófono. Obama está legitimizando una dictadura de 57 años. Y es una vergüenza, como están diciendo, que la bandera americana ondea en Cuba. La bandera americana se tiene que caer de vergüenza con la visita de un presidente a una dictadura. Esto es Alice in Wonderland. Invitada de honor al programa de la periodista Linusca Pérez, estaba Iliana Ross, líder en el Congreso de los Esfuerzos por mantener el embargo y las sanciones al gobierno cubano. Todo esto es un chantaje del presidente Obama, de tener un legado, de que él es una persona histórica. La primer presidente desde Calvin Coolidge de visitar a Cuba. Bueno, pero ¿qué hemos conseguido con eso? Nada. Otros representantes republicanos se unieron a la protesta. Hay quienes opinan que esta visita dará una nueva oportunidad al pueblo cubano, ya que la Casa Blanca ha dicho que el presidente se reunirá con la sociedad civil en distintas esferas. Joe García, que aspira nuevamente al Congreso Federal y ha estado a favor del deshielo, defiende la visita de Obama. Todos los días hay más espacio en la sociedad civil, hay más presión para que cambie, hay menos flexibilidad. O sea, mira, el que es inmóvil aquí es el gobierno de Cuba. Algunos líderes opositores dicen que Obama en las calles de La Habana pavimentará el camino para la disidencia. En la oposición, la oposición crece, la represión crece en la medida que la oposición crece. Los grandes cambios los tenemos que dar nosotros los opositores creando un gran frente opositor que estamos trabajando en ese gran frente dentro y fuera de Cuba. Otros opinan que Obama tiene la obligación de abogar por los derechos humanos y las libertades civiles. Si por el contrario el presidente aboga por que hayan elecciones libres, por que se liberen los presos políticos, por que se legalice la oposición cívica dentro de Cuba, por que se reintegre en su territorio la nación cubana y se reunifique la familia cubana, entonces podríamos considerar que ha sido fructífera la visita. Lo cierto es que el pueblo cubano nunca pensó ser testigo de una visita de tal magnitud. Por años escuchó hablar de los Estados Unidos como el imperio y el enemigo de la revolución. Ahora pues tendrán al presidente Obama muy pronto ahí en el mismísimo país. Reportando, soy Nara Rosa, ahora regreso con ustedes al estudio.